Aquí te voy a escuchar, ¿no? Ella se que va por la calle Que pasa y me mira como si tal cosa Y a mibe nombre, ¿no? La hundredeña, ¿no? Para la draußen, ¿no? ¿Te voy a encantar a la luz? ¿No? ¿No? Copa es una gracia ¿No? Se me va a o Y muerto que no he entendido Se me va a o Como la botiga y el trigo Y a vivir sin corazón Te recuerdo Los brazos han quedado Y al pasarte en la frente Sin vernos igual que no se Se me va a o Por su delito en mi mano Se me va a o Confiando a un profundo Que se fue sin decirme Se me apruebo buscando los brazos Que no tiene Se me apruebo Que el corazón se me va Si el que me desea La superzorba Que el corazón se me va a o Onde es mejor En mi hasta el aire Que el corazón se me va a o Que el corazón se me va a o Y perdón sin motivo Demuestro de suplique Que el corazón se me va a o 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 Conmigo separado Como quien cumple un castigo Para mi vida Porque creo Que no se le estaba Cuidado Y mi amor Que trama en silencio Y todo un desprecio Se me va a o Se me va a o Se me va a o Y aunque me muera Y me muera Se me va a o Aunque la sangre Me muera Y al pasar Por la vida sin verlo Ni vivo ni muerto Pa' lo reto ¡Sé!